El año 46 fue el año que más estuve yo adentrado a el automóvil. Como habían pasado los años de guerra, en el 46 yo empecé a armar el auto a fondo y me trabajé de lleno. Me acuerdo que trabajaba 18 horas por día para correr el gran premio en el 47, que tuve la suerte de ganarlo. Se llamaba Gran Premio Internacional de Chile. Íbamos de aquí a Mendoza, Mendoza, Chile, Punta Arenas, toda la vuelta, dimos y volvimos a Buenos Aires y tuve la suerte de ganarlo. Respecto al automovilismo, ¿me alejo yo un poco más? Bueno, te digo que en el tiempo de General Perón, como ayudó tanto al deporte, ayudaba a todos los deportes, ayudó mucho al automovilismo. Entonces, en aquel tiempo había muchos corredores y casi todos llevábamos escrito en el auto Perón o Evita. Y entonces tuvo una gran ayuda el automovilismo y fue muy grande el parque de automotor, porque él, como colaboraba, como el auto cuesta, y él colaboraba y ayudaba, así fue avanzando y se agrandó mucho el automovilismo. Gracias.